Ricardo, lo saludo con la alcaldesa Claudia López, en directo desde la construcción del patio taller de la primera línea del metro Bogotá, alcaldesa, se firmó este contrato para construir el viaducto, ¿qué significa esto para los bogotanos? Bueno, esta es una gran, gran noticia para los bogotanos, queridos, aquí estamos en la fábrica de prefabricados, aquí se están fabricando los pilotes de la primera línea del metro, eso que ustedes ven acá son las formaletas donde se construyen los pilotes de la primera línea del metro, hoy estamos iniciando la fase de construcción del viaducto, es decir, de 24 kilómetros de viaducto por donde rodarán los 30 trenes de la primera línea del metro, hoy avanzamos en construir las cuatro obras que constituyen la primera línea del metro, yo siempre le recuerdo a los bogotanos y le pido a los medios de comunicación que lo recuerden, la primera línea del metro son 24 kilómetros de viaducto con 16 estaciones, la alimentadora de la Cali, la alimentadora de la 68 y el corredor verde séptima, esas son las cuatro obras de la primera línea del metro, hoy entramos a la fase de construcción del viaducto, vamos ya en 24% de ejecución del contrato, a final de este año iremos al 35 y cuando se termine mi plan de desarrollo, un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá, en junio del 2024, iremos por lo menos al 40% de ejecución del contrato de la primera línea del metro, la primera línea del metro vale con plena certeza 22.3 billones de pesos, están asegurados y vamos a seguir los ejecutando, pero no solamente estamos avanzando en las cuatro obras de la primera línea del metro, también estamos avanzando en la contratación de la segunda línea del metro, ya estamos en el registro de proponentes, quienes quieren ser los que construyan nuestra segunda línea del metro, que arrancan a 72 con Caracas, basta suba y engativá, será subterránea, tendrá 11 estaciones, así que esas cinco obras, el viaducto elevado, el subterráneo de 15 kilómetros, la 68, la Cali y el corredor verde séptima, van avanzando porque eso es lo que queremos los bogotanos, que la red metro avance, se haga, no se pare, no tenga reversa, sino que por el contrario que quien venga, venga a ver cómo logra construir la tercera línea del metro, les vamos a dejar la prefactibilidad y el trazado aprobado para que la red metro botase siga. Alcaldesa, esto era un potrero hace cuatro años que nos encontramos hoy acá en la fábrica de prefabricados. Esto era un potrero hace tres años, querido, de hecho hace menos, en el 2021, en el 2021, vinimos aquí a firmar el acta de inicio del contrato, ¿se acuerdan? Vinimos aquí con la ministra de transporte de entonces, con los funcionarios de entonces, porque la nación, hay que recordarlo, hay que agradecerle, financia el 70% tanto de la primera línea como de la segunda línea, de manera que esta es una obra conjunta de nación y alcaldía. Hace dos años vinimos aquí y esto era un potrero y una ilusión. Hoy es un contrato ejecutado al 24%, hoy es esta fábrica de prefabricados, hoy son nueve frentes de obra, hoy son 30 trenes construyéndose, hoy son 4.200 personas trabajando para que Bogotá tenga su primera línea del metro rodando, funcionando, estrenándola en el 2032 y tenga su segunda línea del metro, en el 2028 la primera, perdón, y en el 2032 la segunda. Gracias, Alcaldesa.